Allí en la universidad de esa provincia radica la unidad de innovación y desarrollo que promueve proyectos en varias temáticas. Entre los 17 investigadores de ese colectivo, sobresale la joven ingeniera Liuska Fernández Diegues, quien fuera reconocida el pasado año con el premio de la Academia de Ciencias de Cuba. A mí realmente cuando me tocó el 12 grado, yo sabía que quería las letras, no era tan mala, pero me llamaba mucho más la atención la parte de la ingeniería. Y comencé a investigar sobre la carrera y bueno, en parte me gustó. Siempre me dije que iba a estudiar algo y lo que iba a tratar de que no estudiara, tratar de ser lo mejor posible. Revisé lo que era la geología, busqué mi diccionario y me gustó. Me fui entonces a estudiar a la universidad de Moa y allá pasé cinco años relacionado con todas las investigaciones de la tierra, porque ahí nosotros hacemos muchas investigaciones, las prácticas de campo. Normalmente se hacen las prácticas laborales investigativas que también nos relacionamos en las empresas, como la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, que es la ENIA que nosotros conocemos. Y de ahí uno tiene mucho vínculo con las distintas empresas, las geomineras, salineras, las empresas que tienen que ver con materiales de la construcción. Y uno va creando ese perfil amplio que te crea al final como el ingeniero geograubado en varias especialidades. De forma general, la ingeniería geológica es la que estudia las geosciencias, los cambios de la tierra, las transformaciones desde sus inicios hasta la actualidad. Pero tiene varios perfiles, muchas variantes. Nosotros podemos estudiar las cuencas hidrográficas, es decir, la parte de la hidrogeología, los estudios de petróleo, los estudios de suelos para las construcciones, las presas, es decir, los estudios de cimentaciones. Y la parte de los estudios estimados de peligro, vulnerabilidad y riesgo también está relacionado con los efectos secundarios, los efectos inducidos sobre los terremotos. Me he especializado principalmente en la parte de la ingeniería geológica, los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, los estimados de riesgo, que es lo que tiene que ver con mi investigación actual, en la cual estoy llevando mi doctorado. Hace dos años, ya por cuestiones de la vida y cuestiones personales, decidí radicarme aquí en Las Tunas, desde donde yo soy natal. Yo siempre he sido de aquí, de Las Tunas. Y desde ese momento se me dio la posibilidad de trabajar aquí en la UDI, en la Unidad de Desarrollo e Investigación, CEPRO, o el Centro de Estudios de Procesos Tecnológicos, que está relacionado con muchas líneas de investigaciones aplicadas. El año pasado tuve la grata, es decir, fue muy grato recibir la noticia que había sido parte del premio de la Academia de Ciencias de Cuba por la investigación nueva a estimados de peligro, vulnerabilidad y riesgo en la región suroriental. Esta es una investigación que lleva a cabo principalmente el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, el CENAIS. Como le comenté en algún momento, estuve trabajando con ello en algunos proyectos de investigación y mis investigaciones, junto con otros profesores, claro, pero bueno, es mi investigación principal porque ha sido mi maestría y mi tema doctoral, está relacionado con los fenómenos inducidos y tienen que ver con la peligrosidad sísmica, así como los estudios de vulnerabilidad y riesgo. Esta investigación se realizó principalmente en la zona de Guantanamo, que es un área de estudio que enmarcaba este premio. Esto ha sido un trabajo de muchos años, no es de ahora, esto realmente lo estoy trabajando desde que me gradué. Y bueno, ha sido muy bueno ver que tantas noches de desvelo, tanta preocupación han tributado a este premio. Para la ingeniera Liuska Fernández Diegues, la Unidad de Innovación y Desarrollo de la Universidad de las Tunas, deviene la casa grande donde se ha consolidado como investigadora joven y así lo refleja el premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el 2022, otorgado el pasado año. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Canal Cubano de Noticias.